Hello Makeup Fan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, si es la primera vez que ves uno de mis videos. Mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto. Pues sí, chicas, sé que han dado un poquito perdida y dirán dónde está Sandy, qué está haciendo Sandy, pero si me sigues en todas mis redes sociales y sobre todo en mi canal de vlog, sabes que estoy muy activa ya y allí comparto mi día a día y toditas las cositas que hago y pues, a dónde voy, qué estoy haciendo, así que te invito a que me sigas en mi canal de vlogs. Y hoy, chicas, como dice el título de este video, voy a hablar de una suscripción. Esta suscripción para mí es demasiado especial. ¿Por qué es demasiado especial? Porque, bueno, tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a esta chica hace bastante año, cuando, no sé, creo que cuando estábamos todas con los inicios de YouTube y que estábamos todas así bien motivaditas con todo esto, pues tuve la oportunidad de conocer a esta chica, esta chica de aquí de nuestra bella isla del encanto, de aquí de Puerto Rico, entonces, pues, a veces cuando vemos este tipo de niñas, ¿no?, de chicas que buscan la manera de salir adelante, de luchar, de trabajar, de ir sobre todo, sobre todo, sin dejar, yo creo que la tarea o el compromiso más grande de su vida, que es ser mamá. A veces, pues, muchas, ¿verdad?, optan por dejar de trabajar, de salir a la calle, ¿verdad?, a buscar el pan de cada día, por quedarse en casa cuidando de su bebé, porque quién mejor que ustedes, ¿verdad?, yo no tengo hijos, pero las que son madres, yo sé que no me van a desmentir, quién mejor que ustedes, ¿verdad?, que cuiden sus propios hijos, que los mimen, que los eduquen y que, sobre todo, no se pierdan ni una etapa de su bebé. Así que yo a esta niña la admiro muchísimo, ella se llama Cassandra y, pues, ella tiene un canal de vlogs y un canal de principal de belleza y, de verdad, que me encanta, le voy a dejar los links de sus canales, ¿verdad?, para que la sigan. Y, pues, ella, pues, tuvo la súper idea de, como ya, ¿verdad?, optó por quedarse en casita cuidando de su bebé, que está súper bello, Dios lo bendiga, y, pues, optó por quedarse en casita, ¿verdad?, para cuidar del bebé y eso. Pues, se le ocurrió la maravillosa idea de hacer una suscripción y, lo mejor de todo, yo creo que es una suscripción súper especial porque son con muchas niñas que estas cositas las hacen con sus propias manitos, así que yo creo que el contenido de las cositas que vienen en la cajita tienen un valor mucho más cool porque, pues, son hechas, ¿verdad?, de personas con sus propias manos y, de verdad, que yo amo, respeto y valoro el trabajo de muchas personas que tienen un talento, un don increíble para hacer, pues, este tipo de cosas porque, pues, a mí no se me da, yo no sé. Pero hay gente que nació con, wow, ¿verdad?, con esa, con ese privilegio súper brutal. Así que, chicas, ¿cómo se llama la suscripción? ¿Qué tal en la cajita? Si me gustó, si no me gustó, si las recomiendo, si no las recomiendo, pues, mira, te invito a que vayas por tu café, tu chocolate, tu té, lo que tú quieras, te relajas, te pones cómodo y, pues, vamos a empezar, vamos a ver. Si alguno de ustedes siguen a Cassandra en su canal de blog, saben, y no me van a dejar quedar mal, de que, honestamente, ella se inspiró y estuvo trabajando en cada detalle, en los detalles más mínimo para que todo esto no solamente fuera del agrado de la persona que recibiera, ¿verdad?, y se suscribiera a las cajitas, sino que realmente, mis amores, de verdad que ella se tomó cada detalle y sin dejar su tarea de mamá y de esposa. Así que eso me parece súper espectacular, Cassandra, mi respeto para ella. Ella se motivó, ella se, 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 ¿cómo será la palabra?, trabajó no solamente, como les dije, en las cosas que vienen, ¿verdad?, y en contactar a esas personitas para unirse todas para que el paquete estuviera espectacular, sino que en los detalles de la cajita, la presentación, esa es la palabra. Y, pues, chicas, miren qué caja súper linda, espectacular. La suscripción se llama Mon Boss Box, así que está súper cute los detalles, todo, de verdad. Tiene un mensajito aquí, de verdad que está súper espectacular. Me gustó un montón, de verdad que sí. La caja es un material fuerte, que no es una caja como que bastante débil, que, pues, si le cae alguito, ¿verdad?, ya que los de los correos, pues, no tienen demasiado cuidado a veces, ¿verdad?, en las cositas. Este, pues, es un cartón que se ve que es bien fuertecito, que protege y de verdad que está espectacular. Aquí está la cajita, viene así, adentro dice thank you, me parece súper cute, súper linda, de verdad que está súper bella. El dorado, el color y el, no sé, de verdad que está súper bella los detalles. Y, pues, obviamente, viene con este papelito, espero que se esté viendo, y trae una tarjetita, pues, de agradecimiento. Que me gustó mucho de esta, de esta suscripción, que ella, pues, sí te envía la tarjetita, ¿verdad?, con las cositas y las personas, entiendo yo que son las que colaboraron para esto, pero lo más hermoso es que se tomó la molestia de escribir un detalle de agradecimiento en la parte de atrás, con su puño y letra. O sea, que eso me parece súper espectacular, porque yo, pues, he tenido oportunidad de suscribirme a algunas suscripciones y, pues, de verdad que también, pues, gracias, ok, pero es impresa todas las tarjetitas de descuento y de dónde puedes adquirir lo que viene en la cajita, por si te gustó, por si lo quieres comprar, pero que se tomen la molestia, el detalle de escribirte gracias, de verdad que eso, de verdad que mi respeto, me gustó, me encantó eso. Así que está súper chévere. Bueno, chicas, pues, les voy a enseñar. Esto lleva ya como aproximadamente dos semanas que me llegó, de dos a tres semanas, y no había hecho el video porque, honestamente, he estado bastante detriada y estuve bastante enfermita también. Entonces, pues, vamos a empezar. Aquí vino una galleta que estoy loca por comérmela, yo espero que no se me haya dañado porque es que no me la he comido. Y está súper cute, de verdad, dice el nombre de la suscripción, MomBoxBox. Está súper linda la parte de atrás, una galleta de almendras. Te dice, ¿quién la elaboró? Me parece que está súper linda. Dígame que no está cute esta galleta. Así que vamos a darle un monte ya. También vino, esto es una, como sí, como esponja, toalla para remover el maquillaje. Miren qué cosa más cute, más mona. Disculpen mis uñas, están horrendas, pero bueno, quería hacerles el video. Esto es hecho por Pau Pau, así que aquí está su tarjetita de presentación. Me parece que está súper bonita, no sé, está bella, bella, bella. Entiendo que esto es, bueno, es un té también, aquí está. Este té es de, dice Artisan. No sé si es eso, mi inglés no es el mejor, así que pues, hay que probarlo. Y también está la tarjeta de la persona que crea, ¿verdad? Esos tése. También esto es un, me entiendo yo que es una, pero sí, es una mascarilla para la cara. Viene así, en un pomito, como si fuera de Nutella. Miren qué cosa espectacular tiene su cucharita y tiene todo. Entonces está súper linda. No sé, estas cositas están tan bellas que yo no quiero ni usarla. También vino una brocha de Wet n Wild, me encanta. De verdad que Wet n Wild tiene brochas demasiado económicas y demasiado de buena calidad. Y pues, no lo he, ustedes, si me siguen. Y ven todos mis tutoriales, saben que son mis brochas favoritas. Así que, no las canto. También vino, esto es un, un scrub. Ajá, un scrub. Miren qué cosa más cute y más espectacular. Es un corazón, está súper lindo, de verdad que está súper bien. Dice que tiene rojova, vitamina E, así que está chévere, ¿verdad? Miren yo que es como un jamón. Y también vino un llaverito súper bonito, súper cute, que dice Cat Mom. Así que, pues yo no tengo hijos, verdad, humanos, pero tengo muchos animalitos. Así que si me siguen en mi canal de blog, saben que tengo otros dos miembros nuevos en mi vida. Así que, en mi familia, que son dos gatitos bellos, hermosos, uno pequeño que rescaten ayer. Así que está súper, súper bonito. Y también vino, por último y no menos importante, esta libretita que está súper bonita para hacer apuntes, para, no sé, está súper linda. Está, está bella, dígame que no está bella, está súper bonita. A mí me encanta las libretas, así que creo que la tengo con eso. Y pues adentro, pues trae más tarjetitas y más, eh, más cositas que entiendo que son de, pues, tal vez de las personas que trabajaron o colaboraron, ¿verdad?, junto con ella para hacer posible y para hacer realidad este sueño de ella. Así que, mis niñas, de verdad que me encantó la suscripción. Tiene un costo de 15 dólares, por si les interesa. En la caja de información, yo les voy a dejar los links del correo electrónico, su fanpage en Facebook, para que, no sé, para que tengan más información, para que se suscriban, tal vez pueden ver más reviews de las niñas. A todo el mundo le gustó, a todo el mundo le encantó. Bueno, de verdad que todas, todas las críticas que he visto son bien positivas. No he leído ni una negativa de que no les haya gustado el contenido de la caja, de que les haya desagradado, o sea, todo ha sido súper positivo. Y de verdad que, Cassandra, te felicito porque me encantó. No alcancé suscribirme para la de octubre. Espero que para la de noviembre llame de break. Así que, pues, está súper bonita y se los recomiendo. Pueden hacer pago por Paypal, ATH Móvil y, pues, no sé si tienen otro método de pago. Entiendo yo que esos son los métodos que también ella tiene. Pero como quieran los links, le voy a dejar y, pues, ustedes ahí van a tener toda, toda, todititititititísima la información necesaria sobre esta suscripción, que de verdad, chicas, vale. Y bueno, mis niñas hermosas, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado el contenido del video, que lo hayan disfrutado muchísimo. Y, pues, que se suscriban y que sigan a Cassandra y, pues, que la apoyen. Porque, de verdad, niñas, tenemos que apoyarnos, dejar a un lado como que esa riña y esa vía espiritual que nos entra a veces de estar como que compitiendo con otras niñas. No, todas tenemos un sueño, todas queremos lo mismo, todas queremos salir adelante, crecer. Y, pues, cada cual tiene una manera diferente, ¿verdad?, de hacer las cosas. Y tú tienes una técnica, yo tengo otra técnica y, pues, así es esto, ¿no? Así que debemos de unirnos, apoyarnos. Y más si son de aquí del país, vamos a apoyar a la Boricua. No importa que vivan, que no vivan aquí. Y, pues, hay que apoyarnos, mis chicas. Hay que apoyarnos, de verdad que sí. Así que, mis hermosas, Diosito me las bendiga en cualquier lugar del mundo que ustedes me estén viendo en este momento. Así que, como siempre sabes que las invito a que me sigan en mis redes sociales. Los links están ahí abajo. Y que tú no te has suscrito a mi canal, de verdad que no te has suscrito. Ya no sé qué tú esperas. Pues, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis. María, es demasiado feliz con que te suscribas al canal, con que formes parte de la familia de MakeupFan. Así que te invito a que sigas, te invites, te relajes, te vas cómodas. Y que me sigas en mi canal de blog, que allí, pues, comparto mi día a mi día. Las cosas que hago, lo que cocino, mi aburrido, mis momentos random, en fin. No tienes excusa para no mantener el contacto conmigo. Así que, muchas bendiciones. Dios las bendiga. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Bye.